bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docay tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se le olvida su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy les voy a estar hablando sobre rochi rd alofoque yailin tekashi y varios temas más y mi gente pero comenzar con esto felicidades para los focos por su nuevo logro por su solado en el teatro del madison square garden no es en el estadio masivo que coge muchísimas miles de personas sino en el teatro pero es el madison square garden felicidades para los focos mientras primero comenzar con esto ustedes saben que dillon baby un troteado de verdad entonces saben que ese muchacho no se sabe ya que se puede hacer con él está en una controversia muy fuerte junto a su novia o su ex que se llama macha el cual ella está llorando ella ha llorado y ha dicho que quiere liberarse de este muchacho de de dillon baby porque dillon baby ella está embarazada de dillon baby y ella quiere abortar supuestamente el no lo quiere tener el bebé de dillon baby porque ella dice que dillon baby anda con muchas mujeres con tres mujeres y con cinco vamos a escuchar lo que ella dice sobre dillon baby y la respuesta de dillon baby para ella miren ahí lo que dice dillon baby y ella también para ustedes de la gente que a mí me están juzgando porque yo quiero abortar pero ustedes no saben todo lo que yo estoy pasando ustedes no saben las mujeres que yo he tenido que enviar esta guagua y dillon vive trayendo una mujer y aquí en mi casa no me respeta y a mí me están juzgando porque yo quiero abortar para su información si usted no sabe lo que yo he estado viviendo si usted no sabe mi situación y si usted no sabe de dónde yo me guste no puede venir a meterse en mi vida y también tengo pila de gente que a mí me está haciendo daño sin yo ni siquiera dirigir una palabra ahora tú estás y que que no que tú no va a buscar mujeres llévate de mí te dice gente mi loco cada vez está llorando de que tú va a abortar tú no está entendiendo es que el malvado tuyo el que la prende el malvado ahora no hay otro más malvado que el malvado este entiende y estoy triste se murió joder me entendiste yo no le ando cogiendo cuento a nadie para que esté claro mi mente solamente mi mente sabe yo no quiero hijo y auto de cucharón ahí mientras lo que dice dillon baby sobre marcha y lo que dice marcha sobre dillon baby hay que ponerle descarta al asunto a esto porque dillon baby se ve muy alterado y puede que se vaya algo muy muy grande hay que ponerle atención a esto antes de cometer o que comentan alguna locura en realidad mientras otros temas felicidades para donati y rocherrade acaba de lanzar un nuevo tema donati junto al guagua los dos artistas ahora mismo del momento los dos más pegados se llama aguántala ahora mismo cuenta con 200 mil reproducciones en youtube en realidad muy duro el tema felicidades y me encantó en realidad miente en otro tema vamos a hablarle sobre ya el en la más piral y a la foca y este caso el cual ya el link dejó este mensaje aquí o si no tecachi porque tecachi le prohibió a ya el link ir al concierto de a la foca y tecachi dice aquí la gente que compró boletos para ver a ya el link en el madison en el madison por favor mándenme pruebas de sus boletos que le pagaré yo su dinero para atrás por selle o cachá perdón por la inconveniencia ella se va a preparar bastante he estado allí en todos sus ensayos usaremos esta situación como una lesión y montaremos un evento gratis para la gente de new york después de los días de la fiesta aquí en new york dice para la gente que van a leer esto y que les encanta el chisme los que tienen sus títulos de consejador listo para dar su opinión en la vida siempre de uno mi hijo y mi hija vayan y visiten a su mamá que le tienen votado vayan a darle comida a sus hijos antes de antes de ponerse a chismear opinen del marido suyo que te está pegando pi aquí nadie gana échenme la culpa a mí si quieren que yo me encargaré del resto ya sé la campaña corrupta que viene pero mira como dios brega tecachi tiene como encerrada ya el y no la quiere dejar ser ella tecachi aquí en rd le cogen odio rápido a la gente está bien ya el link tiene su fan club bastante grande pero tú lo estás conviviendo de muchas cosas a esa muchacha en realidad lamentablemente y lo más fuerte que ella y que él dejó ahí donde él dice que a los focas enamorado hay el link dice aquí vayan y díganle a la mujer y a los foques que su marido está enamorado de yayling o mándenme su instagram para yo decirle y a los foques dijo que el link la tiene que tecachi tiene a yayling que no la quiere dejar salir para ningún lado y dice él aquí ya el lindo está presa nos dimos a respetar mujeres que alguien le falte el respeto a tu marido tu novio y después tú ves y darle la mano tu marido sale perdiendo como ganamos nosotros pero ya el lindo ha dicho nada yo no entiendo por qué pero díganme ustedes mi gente en realidad lamentablemente tecachi se ha visto muy desesperado en esta situación pero díganme ustedes que se puede hacer mientras otro tema sobre el roche rd en el madison square garden mucha gente esperando algo agua mucha gente con ansias de ver a roche rd en el madison y lamentablemente no pudo asistir o no pudo estar por la visa que todavía no se la han aprobado se la negaron nuevamente mi gente es muy lamentable eso pero no sé que que cuál fue el mal que le hizo roche rd a los embajadores y lo que están ahí en la embajada del consulado americano lamentablemente han buscado toda la forma todos los instrumentos o todas las vías para que roche rd pueda llegar el madison el cual grande y estábamos engañado porque al ofoque había dicho en un en vivo que roche rd iba a estar ahí que la cabra iba iba a salir de sorpresa y lamentablemente no salió muchos digo muchos nos esperamos esperando digo que no quedamos esperando porque hasta yo estaba esperando que roche rd saliera ahí en el madison square garden y lamentablemente no salió ni roche ni lápiz consciente donde si estaban esperando esas dos leyendas que salieran ahí y lamentablemente no salieron mucha gente para compró su ticket que no que el roche iba y lamentablemente no fue así pero digan mucho de miento vamos a seguir dando seguimiento a ese caso de ya el línea la foca junto a tecachi y todo lo ofendido que le ha dicho y todas las palabras que le ha dicho al ofoque a tecachi por ya él y vamos a esperar más puramente y ustedes saben hasta que llegó este contenido pero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete primeramente le quiero dar las gracias a dios república dominicana gracias que yo los amo ustedes gracias por el apoyo gracias por el amor que la gente de la vega ustedes de mañana madrugada están ahí la promesa es firme no voy a dejar autoridades que ellos se encarguen de eso porque si me meto una discoteca es muy pequeña hay muchos de ustedes en gracias a mi abogado feliz porter miren es importante que ustedes se calmen ya se pueden ir a sus casas el procedimiento para ejecutar la libertad ya ha comenzado dios mediante él estará libre mañana así que gracias por todo y váyanse a su casa gracias por el apoyo gracias los amo república americana la vega los amo gracias por la apoyo gracias 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 gracias